Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. Incendio Forestal Nuestro reportero al día nos reporta de un incendio forestal de magnitud registrado en la zona de la periférica Altura Barrio Condorini. Las causas al momento se desconocen, pero el fuego empezó a crecer y los bomberos no llegaron. Denuncian explotación ilegal de oro. Nuestro reportero al día, quien es poblador del municipio de San Buenaventura, en el norte de La Paz, denuncia la explotación ilegal de oro por parte de ciudadanos chinos. Lastimosamente cada vez son más esos extranjeros que llegan hasta el río Beni para realizar estos trabajos ilegales. Hacen un llamado a las autoridades para que inspeccionen ese sector de nuestro país. Carretera en mal estado Esta es la carretera Acurahuara de Carangas, en el departamento de La Paz. Lastimosamente este tramo cada día está más intransitable, por los baches y la falta de mantenimiento. Ya se habrían registrado varios accidentes por este problema. Adolescente desaparecido Él es David Tomicha Poñé y fue reportado como desaparecido en la ciudad de Santa Cruz. El mismo fue visto por última vez en inmediaciones de la zona Okinawa. Si usted sabe de alguna información o sabe su paradero, debe comunicarse con Radio Patrulla 110 o Alpac 120. Se guardará absoluta reserva. Un video, una foto y un mensaje responsable Listo, ya eres un reportero al día Y tu información es vista en todo el país por Bolivisión Envía tus reportes al WhatsApp 76 70 85 85 Y también a 76 70 70 04 Somos reporteros al día Buses mal estacionados Estos buses de servicio interdepartamental se estacionan a diario en la autopista La Paz, El Alto, Altura Avenida Perú. Latimosamente, más allá de estar estacionados en un lugar prohibido, ponen a calentar sus motores en las mañanas, contaminando el medio ambiente y causando molestia en la población que espera movilidad en este sector. Camión sufre vuelco de costado Este camión tipo furgón sufrió un vuelco de costado en la calle Moxos Cabe mencionar que esta vía es una pendiente muy pronunciada Preliminalmente, se supo que las causas habrían sido fallas mecánicas en el sistema de frenos De este hecho, otros tres motorizados se vieron afectados El caso fue atendido por personal policial Ladrón fue grabado por cámara de seguridad Esta persona fue grabada por la cámara de seguridad de este negocio el fin de semana pasado El hecho se registró en la galería Toculleros de la ciudad de La Paz La propietaria pide al autor del robo devuelva a los sustraídos, ya que son puros documentos que solo le sirven a la propietaria Vehículos mal estacionados Esta es la calle La Paz entre Avaloa y Bolívar de la ciudad de Sucre Lastimosamente, estos dos vehículos fueron estacionados de manera arbitraria causando caos vehicular Ante esta situación, vecinos de esta zona hacen un llamado a las autoridades para que se atienda este reclamo Caballitos abandonados Todos los días por inmediaciones de la zona Las Cuadras, cerca de los predios de la Universidad San Simón Los animalitos se alimentan de basura que está dispersada en las esquinas Hacen un llamado a las autoridades de Pofoma para que rescaten a esta pareja de caballos Ebrios no cuidan a sus hijos Esta pareja se puso a discutir en plena calle Altura Nudo Vita en La Paz Las dos personas aparentemente estarían en estado de obviedad Nuestro reportero al día hace un llamado de atención a este tipo de conductas que exponen a los niños Provincia O'Connor denuncia desatención Nuestro reportero al día se comunica con nuestra casa televisiva para dar a conocer Las muchas obras abandonadas como ser el mercado campesino El coliseo deportivo, la terminal, el matadero municipal, entre otros Varios proyectos que fueron iniciados y nada más Hacen un llamado a las autoridades nacionales para que se reinicien los trabajos en las mencionadas obras Estas calles están por inmediaciones a la terminal de buses de la ciudad del Alto Muy cerca a la avenida Juan Pablo II Lastimosamente ya son varios días que la basura inundó este sector Vecinos ya habrían realizado el reclamo a la empresa encargada Pero no recibieron ninguna respuesta Reporteros al día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país